No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era así pasión de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Justo tu que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora, regreso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la ha de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Para Ramón Echeverría Un, dos, tres Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente De repente una mañana De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi cuerpo enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorado de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi dolor Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste En la esquina de mi casa vive la chica más linda Que yo nunca me pude imaginar Su boquita me enloquece Se sujita me parece que algún día me van a matar Si la vieran caminando por el barrio Estoy seguro que se van a enamorar Si pudiera llenarla algún día Yo me moriría de felicidad Tic, tic, tal, tic, tic, tal Este es el rito de mi corazón Tic, tic, tal, tic, tic, tal Cuando la veo pasar Tic, tic, tal, tic, tic, tal Este es el rito de mi corazón Tic, tic, tal, tic, tic, tal Cuando la veo pasar ¡Ay! ¡Ay! Ya me dijo el doctor muy en serio Y de kilos estoy pasadito Lo más grasa, mi azúcar, mi harina Ni más gozocinas que me hacen gordito Lo más grasa, mi azúcar, mi harina Ni más gozocinas que me hacen gordito Tengo el colesterol en trescientos Y el antojo que así me domina Y pa' colmo mi piel, champadrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel, champadrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharón? Un pedazo de jamón ¿No prefieres pollo frito? Mi amorcito No, me sabrosa el chicharón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso te invito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre sigo con milón Y aquí me ponen su moño, mi papito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me renoque No pa' que cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi champadrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi champita Me sube el colesterol Yo soy Américo ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor Fui diferente nada más Nazaret Nazaret Se siente Quiero que te olvides de mí Te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Pues tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Que este amor podré dañarte Y pueda arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Déjame llorar Déjame llorar No me causes más dolor Mi amor, el ritmo y sabor Y en el ritmo y sabor Y en el ritmo y sabor A cumbia Aunque nunca Y nunca Nunca Lo olvidaré de ti Yorba Y a fórmula Yo quiero que me ames Para poquito Tus ojos me seduzcan Y un vestido Que me haga suspirar Que me haga enamorar Tus labios me provoca Lo que me hace durar Tu lengua me dirá ¿Qué quieres tú de mí? El momento se hace grande Ahora tú ven, dime Álvaro, quédeme Te voy demostrando Si te vas animando Álvaro, quédeme Y te dieras el tiempo Que te estoy esperando Álvaro, quédeme Con tu ritmo sensual Me puedes atrapar Álvaro, quédeme Te gusta Jordan Sin duda nos besamos Debemos amar Tu cuerpo con el mío Decir a los demás No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Será nuestro secreto Incluso hasta el final Una noche de pasión Y verás Aunque esté prohibido Te gustará Ven y dame todo tu calor Que somos tus infieles Entreguemos toda la pasión Olvida que quieres Esta noche es nuestra piel Con ti sin piedad Vamos a querernos Que no funciona Nadie más Fue así Me supo conquistar Y logré despertar De esa maldad Ella es Te va a enamorar Luego se irá Te ruego por favor No hagas el mismo error Déjalo así Sé feliz Sé feliz Te ruego hermano Hermano Te romperá el corazón Déjala ir Escucha hermano Hermano Te llenará de dolor Coricio en mi amor Coricio en mi Se dedica a jugar Con sueños del amor Hasta ganar Te ruego hermano Hermano Te romperá el corazón Déjala ir Hacia marchar Seguro que de mí se río Cuento de lo peor que me sentí Un hombre de muy alto Él enamoró Me dijo que fui yo Aquel muñeco con el que jugó Me enamoró Te ruego hermano, hermano Que romperá el corazón Déjame ir Él escucha hermano, hermano Que llenará de dolor Con riso en mí Se dedica a jugar Con sueños del amor Espera amar Te ruego hermano, hermano Que romperá el corazón Déjame ir Hazme marchar Villenar Villenar Estaba esperando para reclamarte Con quien tú saliste ayer por la tarde Pero por favor no bajes la mirada Te quiero decir que ya no sabe nada Yo tan segura Confié tanto tiempo en tu fidelidad Mira en tu camisa una mancha de lápiz labial Deja esa aventura, deja esa mujer que no sabe besar Pues en la camisa los besos no se deben dar Amor, por favor, si la ves, dile que Los besos no se deben dar Los besos no se dan en la camisa Ella no sabe dar Me gusta, te pergunto Pero escucha Levanta la mirada Los besos no se dan en la camisa No, no Si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca Si somos Si somos Mi amor Hoy recuerdo mi niñez Hoy recuerdo tu hermoso querer No hay nada que hablar Es obvio que me amabas Hoy más grandes, más adultos Responsable, más maduro somos Para llevar una vida juntos tú y yo Siento que mi corazón late Siento que mi alma te cuida Por las noches mientras duermes Tú eres la mujer que amó más La que me hace suspirar Tú serás la que cuide con el sol La que goza de mi gran amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rigo Asucarada es tu boca Rosada y fresca como una flor Y que nadie bese a mi poquita Que yo beso con todo mi corazón Azucarada es mi boca Cuando me besas con tanto amor Y no nos importa nada, nada Cuando estamos solamente tú y yo Cuando me besas con tu boquita Porque sabe a dulce miel Tus besos me dominan Si no estamos piel a piel Cuando me besas con tu boquita Te imaginas que hay placer El corazón me da tu suerte Y siempre grisaré Tú mueves tu cuerpo con sensualidad Toda la gente se pone a mirar Bailas y bailas y estoy embrujado Tú todos los ritmos los sabes llevar Cuando te miro me pongo a soñar Quiero tenerte bailando a mi lado No dejes de bailar No dejes de bailar De bailar Sigo moviéndote todo hace sexy No dejes de bailar De bailar El ritmo y esa grosura mami lo llevo No dejes de estancia No, no dejes nunca de bailar Son mis cátedras La que me hipnotiza Tu móvil en el huileal Esta que me clariza Por eso, dale a mazotas A futura vos lo quieras Oye, dale, que chica, chica Solo vas a tomar de haz Oye, mujer traisolera Dale Yo soy Para que se desmaye Américo Así es Siento que te quiero De tal manera que me vuelvo loco Cuando a tu te vas Siento que te amo De tal manera que me falta Todo cuando tú no estás Todo fue bonito Al comienzo Tu belleza Tus palabras Sus caricias Llenas de pasión Todo era mentira Que yo era el único Con él compartía su amor Traicionera 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 Ay, traicionera Ay, traicionera Traicionera Ay, traicionera No puedo Arrancarte Arrancarte tu cariño Arrancarte tu cariño Aunque yo quiera Y llevo dentro de tu cariño Y llevo dentro el castigo de no serte fiel Ay, tu cariño Ay, tu cariño vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Te voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Te voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Oh, no Má, má 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 Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Cómo te digo que me enseñes a vivir Y si cada noche más muero de verdad Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Ay, cómo duele Ay, cómo duele Ay, cómo duele ¿Dónde está la bandera ¿Dónde está la bandera? Y en un narco Lejos de ti Lejos de ti Lejos de mí Lejos de ti